...histor y actor José María Muscari, porque está por presentar la tercera temporada de su programa Muy Muscari. ¿Cómo será este año? El mismo lo cuesta. Seguramente un éxito. Obvio. La verdad que muy contento, muy contento de que vuelva Muy Muscari esta tercera temporada que empieza el próximo martes a las 22 por la pantalla del canal de la ciudad. Y la verdad que muy feliz, ahora el programa dura una hora además, así que estoy muy contento de que esas entrevistas tan particulares que yo hago de personajes, antagónicos, tengan un tiempo más relajado para que se generen más climas. Arrancamos con un programa maravilloso que ya grabé con Gino Bogani y Noemí Alan, una dupla bien antagónica. Seguimos con Victoria Zipolitakis y la gran actriz Mónica Villa, también súper diferentes. Y después tenemos a Eugenio Zanetti con Lizzie Tagliani. Bueno, después viene Mariano Martínez con Alejandro Huevo Müller. Hay un montón de duplas muy impensadas que van a formar parte de esta tercera temporada de Muy Muscari. Todos te dicen que sí, por lo que veo, cuando vos empezás a llamar o cuando tienes la idea. Bueno, por suerte el programa es muy mirado. Saben que es un programa diferente, donde hay espacio para hablar de otras cosas. Y me parece que esa idea de encontrarse con una persona que es bien diferente a uno resulta atractivo. No solamente para el público, sino para quienes forman parte como protagonistas. Así que por suerte, por ahora, todas las personas que se me antojaron que vengan, vinieron. Y como nos tiene acostumbrado José María, Muscari no para. Ahora se encuentra trabajando en su próxima apuesta teatral. Se llamará El Secreto de la Vida. Se estrenará en noviembre de este año y tendrá la producción de Javier Faroni. Además de enfocar sus energías en este nuevo proyecto, Muscari continúa dirigiendo la casa de Bernarda Alba y el espectáculo que encabeza Norma Pons en el Teatro Regina. Esta semana además comenzarán con la gira de Los Locos Grimaldi. No para. No para.